¡Suscríbete al canal! Por favor, clasifiquen A fase de grupo Por mi salud mental, por la convivencia En mi familia, por favor, pasen Golén, por la mínima O por penales, como sea, pero pasen Como las weas jugando bien, pasen weón No tengo que decir mucho más Para la gente de Youtube, recuerden suscribirse al canal Dejar la campanita, dejar su like Seguirme en todas mis redes sociales Y por sobre todas las cosas, seguirme en Twitch Que cada vez somos más gente y la estamos rompiendo Así que es eso que empieza el partido Dale, que hay que ganar, hay que pasar hermano ¡Vamos! ¡Empezó! ¡Vamos, vamos, weón! ¡Vamos hermanito! ¡Dale, que hay que ganar! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Ni un minuto y ya Llegó el silencio, weón Tranquilo, tranquilo El primer minuto, no pasa nada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Palacio ¡Qué linda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! Que pase de Palacio Gil estuvo completamente libre Así Colorado Así hermano Vamos Gil Vamos Bien Que pase de Palacio Que pase de Palacio Y gol del Colorado Bien, bien Vamos Que buena Vidal Vamos a bala No, Palacio No le voy a pegar Que lindo pase de Vidal para Zavala El centro fue bueno Palacio le pegó medio mordido Bien Vidal, bien Zavala Vamos Vamos Palacio Que linda Palacio Bien, bien, bien Bien, bien, bien Que bien que está jugando Colo-Colo Vivía, bien Me gusta el equipo Bien, vamos 15 minutitos del momento Muy bueno de Colo-Colo Bien, wean Estuvo en la tranquilidad Mira, mira Vamos Vamos Vidal Estos 15 minutos Muy buenos de Colo-Colo Dominando al Quinidense Al Quinidense llegó En la primera del partido Pero un poquito más Colo-Colo está dominando Colo-Colo está más cerca Del segundo Quinidense Del empate, wean Así que bien Y el Colo-Colo la mierda Vamos Que bien Palacio Vidal, Vidal Que bien Palacio Por izquierda, eh Esa es su posición, wean Puntero por izquierda Palacios Si o si, wean Ay, Vidal Foul, wean Foul ¿Cómo pegan los paraguayos, wean? ¿Cómo pegan los paraguayos? Árbitro, te dejando vía libre para pegar, wean Tienes que sacar a María, wean Vamos, Vidal, wean Dale Gil Gil, Gil Gil, bien hoy día Vamos Dale Palacio 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 Penal, penal, penal Bien, penal Bien, bien Penal, wean Bien, bien, bien Bien, bien Bien Gil Bien Zavala Y un penalazo Para mi, vamos a ver la repetición Está completamente habilitado La caga el paraguayo A ver Penalazo Penalazo Corre Palacio ¡Gual! ¡Gual! ¡Vamos! Bien la joya, wean Bien la joya, wean Bien Bien Bien, mierda Bien Vamos Qué bien que define, hermano Vamos A no confiarse Que el 2-0 es un resultado, la verdad Es un resultado, la verdad Bastante mentiroso, wean Lo acabo de decir Lo acabo de decir ¡La concha, tu! ¡Por la chucha, weón! ¡Hermano! ¿Cómo estás mal parado, weón? ¿Cómo estás mal parado? No puede cabecear No puede cabecear, no puede cabecear tan libre El gol es vital No podemos estar No podemos estar tranquilos En ningún momento En ningún momento En ningún momento No podemos estar tranquilos ¡Dale! Bien corté Bien corté Otra más, wean Otra más, hermano ¡Ay, pa' ver! ¡Que la linda! ¡Viene el capi! ¡Viene el capi! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué linda! ¡Zabala! ¡Dios! ¡Qué linda! ¡Viene la bronca, mirá! ¡Porque no sale nuevo, Zabala! ¡Era para ahí! ¡Era para ahí! ¡Era para ahí! ¡Era al arco, Zabala! ¡Era al arco! ¡Qué linda! ¡Alguien, hermano! ¡Era al arco, amigos! ¡Pero, hermano! ¡Ooooo! ¡Poipo, hermano! ¡Poipo, hermano! ¡Poipo! ¡Poipo, hermano! ¡Poipo, hermano! ¡Poipo, hermano! ¡Oh, y qué linda! ¡Qué linda, ese cabezazo, wean! Bueno, mis cabros Terminó el primer tiempo Lo está ganando Cono-Conos 2-1 El partido Estaba siendo perfecto Hasta que metió el gol del descuento trinidense estaba jugando muy bien Colo Colo, se estaba encontrando con los espacios y después trinidense, apenas Colo Colo mete el segundo en un tiro de esquina mete un gol que era completamente evitable, weón, pero bueno vamos nomás, vamos por el segundo tiempo y por favor, por favor pasar, weón, no me hagan sufrir pasar hermano, vamos por el segundo tiempo por el descuento el sector no, la primera la primera estinidense, weón cuidado, cuidado por favor, no quiero sufrir no quiero sufrir, hermano el paso para Romero el paso para Romero, hermano, bueno por Emiliano Amor, acá está Romero centro, menos mal como nos rasgamos, weón, dale esa bala weón, vamos paso un metro y mira casi lo que acaba la jugada, hermano vamos, weón Emiliano Amor está lento, hermano bien, Gil bien, hoy día Colorado no, esa bala, weón, no como le pega así, hermano ¿qué hace? bueno, solo solo, weón saldivia vamos, vamos dale que linda es Gil ahora sí goooool 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 vamos, ahora sí, weón ahora sí vamos a la culiado, weón yeah muy bien el Colorado giro y día, weón callando la boca de todo incluyéndome ahora sí Gil, weón que quieren chequear que quieren chequear lo anulo mira, el bar para cosas milimétricos mira, me la corneta así que están bien, weón no puede cobrar eso, hermano vamos, vamos, Gil vamos vamos ahora sí, Zavala ahora sí, Zavala sale paiva el arquero qué hijo de puta paiva paiva arco Gil no no Zavala muy pegado a la línea ah uuuh, Arturo ay, pala yo no le pude pegar así hermano de chiquito Jiménez ah, no se va Gil se va Gil muy buen partido de Gil hoy día sí, weón colorado hoy día sí, colorado muy buen partido el día de hoy yo pensaba que iba a sacar a Vidal, weón porque no lo veía bien físicamente, pero bueno y se da Zavala y se que había entrado, weón le he volado casi lo bonito, weón bien volado bien volado bien, bien, bien por no meter el tercero lo estamos sufriendo ahora por no meter el tercero, hermano va a entrar Fuente y va y va a salir Vidal, weón va a salir Vidal y va a entrar Fuente eh, Foul sí, sí, sí no, nada no no fue nada Falcón culiao no había sido nada, weón qué bien Falcón, weón qué buena dale, volado por la puta madre vamos, volado vamos, volado dale, sí volado Julián weón, acá dentro de Fuente y se lesionó tú no menos que ella, weón ya, ya, ya vamos 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 liquídalo liquídalo vamos Palacio vamos Palacio vamos Damien Damien volado gol 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 ay, nada la chucha no, weón no puede ser tan hijo de puta otra bola de la bomba weón qué hijo de puta está militao está militao está militao ya, 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 ya a los grupos que manera de sufrir hermano no me pueden hacer sufrir tanto hermano no llego a los 18 hermano vamos mierda vamos a los grupos a la fase de grupo estaremos en el sorteo el lunes estaremos en el sorteo el lunes que lindo que bien colo colo que bien vamos bien a mi gente de youtube yo me voy despidiendo la video de reaccion espero que les haya encantado si quieren saber un poquito mas de mi opinión sobre el partido vayan a ver el video anterior nos vemos muchachos mi gente de youtube chao chao chau 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 ¡Suscríbete!